Chicas del Badoo, preciosas mujeres, donde las haya, que me encantáis de verdad. Aquí tenéis a un raro espécimen de hombre, al que le sobra un poco de pelo, lo reconozco, pero bueno, estoy dispuesto a depilarme, no pasa nada. De razas variadas, desde los gitanos a los judíos. Y bueno, pues que, bueno, reconozco que no soy muy formal, las cosas como son. No, no voy a mentir, no soy formal, para nada. Pero, como bien pone mi lema de arriba, cambiaré por amor. Si alguien me da su amor verdadero, estoy dispuesto a dejar la avenida de México, los bares de copas, la compra y venta, incluso la farmacia. Que tantos dineritos me dan, también la puedo dejar, por amor. Por amor soy capaz de todo. Pero, por favor, no confundan las cosas. No confundan. Hay mucha gente que se cree que todo lo que tengo en el tablón es verídico. Y que soy un canalla empedernido. No, soy un escritor, señores. ¿Un escritor? ¿Han conocido alguna vez a un escritor? Pues eso, un escritor. Entonces, no me tomen muy en serio, pero tampoco me tomen muy a broma. Simplemente conozcanme, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.